Me gusta que... Cómo no, el plato fuerte y una excelente opción para los próximos días, porque mañana comienza una nueva edición, que ya es la número 12 de Jazz a la Calle, este tradicional evento que cada año cuenta, bueno, con muchísimos músicos del país, pero también internacionales en la ciudad de Mercedes. Así que le damos la bienvenida a Aida Martínez, coordinadora de este evento, quien también es cantante, bienvenida. Muchas gracias, Buena. Y además hoy tenemos un cierre musical alusivo también. Ah, sí, sí, sí. Con Mara y Contreras. Bueno, primero que nada, lo hablábamos un poquito ahora antes de empezar, este año, ¿qué novedades se trae, además de los corrimientos que hubo por el tema de la crecida del río en Mercedes? Bueno, este año es un año, como todos los años siempre hay algo particular, Jazz a la Calle es un encuentro de músicos y de artistas entre ellos mismos y también con la comunidad, entonces en Mercedes siempre está toda esa expectativa de todo este movimiento que va a haber en la semana y este año apostamos a bandas grandes. Hicimos un esfuerzo y ya saben que es bastante complicado también porque el movimiento es una organización sin fines de lucro, entonces se basa en donaciones y en esponsoreos y todo eso, pero hicimos un esfuerzo y trajimos bandas grandes. Van a estar abriendo una banda uruguaya, La Ventolera, y una banda brasilera, Soundscape. Estas son bandas grandes y también a lo largo de la semana se van a encontrar que hay varios proyectos que son así de gran cantidad de músicos de distintos países. El agua complicó específicamente este año entonces porque bandas grandes requieren estructuras importantes. Y requieren escenarios grandes también. Si bien nosotros tradicionalmente cuando llueve pasamos el evento al Teatro 28 de Febrero, que está prefijado que así sucede para que se pueda desarrollar el espectáculo, este año el río nos complicó un poquito porque creció y el escenario tradicional al aire libre que es en Manzana 20 se tuvo que mover. El día de ayer se movió para Plaza del Encuentro de las Dos Culturas, Plaza del Encuentro para hacer un encuentro, está bárbaro. Es un lugar enorme, es súper abierto, yo creo que va a poder acoger a todos los públicos que uno espera y además es libre de inundación. Hasta ahí no llega el agua aunque crezca el río. Entonces se tomó esa resolución el día de ayer y ya ayer hicimos toda la movida. Y si llueve, si efectivamente pasamos para el teatro. ¿Cuántas personas espera recibir en cuanto a público? Ya te voy a preguntar, en cuanto a músicos, hay mucha gente que va directamente a Mercedes a disfrutar de esa semana. Sí, de hecho a lo largo de los años se ha sumado más y más gente. La capacidad hotelera se desborda. Tanto es así que ya hay personas que se contactan con nosotros para saber dónde se pueden alojar en las casas de familia aunque sea pagando. Porque ya quieren ir de todas formas. Entonces la Intendencia este año hizo un acopio de información de casas que recibían personas y entonces ofrece esa información si se comunican con la oficina de turismo de Soriano. Ellos les pueden dar información sobre el camping que también se movió el de la isla y pasó al velódromo. Se va a hacer en el velódromo. Hay otro camping en el Bihuá que es un poco más alejado pero también se puede utilizar. Y también ellos tienen información de otras alternativas para alojarse porque de verdad que el alojamiento se ha visto colmado. Además, los músicos que vienen, vienen año a año como si fuese un internado ya casi. Ellos van a venir como turistas, digamos, a disfrutar de todas las actividades que son de acceso libre y gratuito. Puede ir el público en general. Entonces van sumando familia también. Vienen, pero el año que viene vengo con mi mujer y mis hijos y vienen con su mujer y sus hijos. Los músicos que vienen a tocar también. Este año esperamos como público más de... Yo te diría que en momentos llenos de La Manzana 20 hubo 4.000, 5.000 personas. En la plaza que es más grande y más abierta se espera más. Se espera más porque entra más personas y siempre el interés está. En cuanto a músicos, ya te digo, hay más de 40 acompañantes, familiares de los músicos que vienen a tocar. Y ya son 200 músicos. Ciento, a ver, 170 y algo son de músicos. ¿De qué nacionalidad es? Vienen de Brasil, Argentina. Bueno, hay de Uruguay. Brasil, Argentina. Ecuador, México, Estados Unidos y Chile. ¿Cómo son seleccionadas las bandas que participan cada año? ¿Cómo es el proceso de selección y de invitación para el evento? Bueno, arrancamos en mayo. En mayo se selecciona un equipo de curadores. Los curadores son músicos de todas partes del mundo que ya estuvieron en Jazz a la Calle y que tienen distintos perfiles, porque buscamos que tengan distintos perfiles para evaluar también. y que saben qué es lo que buscamos como perfil de músico también en el encuentro. Buscamos músicos que interactúen, que puedan bajarse del escenario y seguir interactuando entre ellos y con la comunidad. Entonces, todo eso lo tenemos en cuenta para la elección del equipo de curadores. Y ellos trabajan desde que se abren las inscripciones aproximadamente en junio, días más, días menos, hasta fines de agosto. Y después de ahí surge una preselección en base a los puntajes obtenidos por las distintas bandas. La inscripción se hace vía web, en nuestra web. El músico se registra como músico y después, a medida que va teniendo distintos proyectos, los va agregando. Y ese registro queda ahí, o sea, puede modificarlo y todo. Y cada vez que se abre una instancia de inscripción, lo hace. Obviamente, como decías recién, músicos de la región, distinguidos, muy importantes, que quieren ya estar sí o sí todos los años en Mercedes. Sí, tenemos una comitiva de brasileros, que para ellos ya es como obligación. Tienen que estar sí o sí. Tienen que estar sí o sí, en el sentido de que ellos hacen todo lo posible siempre para estar presentes. Este año, en estas inscripciones, el 75% de las bandas que se inscribieron eran de Brasil. Mirá. Y una gran cantidad de estas bandas son del Conservatorio del Tatuí, en el estado de Sao Pablo. Ahí se crean maravillas. Todos los proyectos que vienen de ahí son una maravilla siempre. Y como están ellos, es un conservatorio donde están siempre interactuando. Los proyectos se van profundizando y están siempre muy refrescados. Siempre vienen con algo nuevo. Entonces, surgen... ¿Es solo para gente entendida en jazz o cualquiera de ellos? ¿Qué son las clínicas? Capaz que tienen que haber algo que ver con eso. Bueno, por partes. Jazz a la calle empezó con el nombre de jazz a la calle por el espíritu que trae el jazz. El espíritu de comunicación entre los músicos y de improvisación. Entonces, de que un músico que no se conocen entre ellos puedan subir al escenario, interactuar y tocar y crear cosas en ese momento. Entonces, lo que le quedó al nombre del movimiento fue jazz por ese espíritu. Lo que se ve en el escenario no es solo jazz. Es muy acotado porque uno escucha a veces la palabra y como que se frena y dice, no, pero a mí el jazz no me gusta. Pero el jazz ahora es tantas cosas. Es un abanico muy grande de cosas. Pero además de eso, lo que se escucha son los proyectos de los músicos que vienen. Que tienen como sus 40, 45 minutos de gloria arriba del escenario. Pero el encuentro es mucho más. Todos los músicos que vienen, o casi todos, por un tema de espacio y tiempo, traen clínicas. Las clínicas son instancias en donde ellos pueden hablar o de elementos teóricos de la música o de cómo ellos hacen sus proyectos. Que a veces eso está buenísimo. Saber cómo se juntaron, cómo armaron la banda, cómo crearon lo que crearon, en base a qué ideas. Y es de acceso a todo público. Si bien algunos de las clínicas tienen más especificidades para el músico que por ahí va a entender o va a aprovechar de otra forma, todo el público puede ir. Hemos tenido clínicas desbordadas donde hablaban de Fogó, de Brasil, solo porque el público quedó embelezado por lo que escuchó la noche anterior y quiere ir a escuchar un poco más. Y hay otra cosa que es importante. Todos los años tenemos anfitriones que presentan las bandas, además de su presentadora oficial, que es Rosana Gioia, que es un amor. Siempre hay anfitriones de la noche, que en otros años ha sido, por ejemplo, Tato Bolognini, Alfredo Monetti, María Bentancur. Este año los propios músicos que tocan en el escenario van a presentar a sus colegas. Entonces, lo que va a pasar es que ellos introducen las bandas al público, lo que van a escuchar, y preparan al público para lo que van a escuchar y los acercan al contenido humano. Ellos son amigos que se juntaron a los 10 años y ese tipo de cosas o de anécdotas que está bueno que el público sepa para que no haya distancia entre lo que hay en el escenario y el público realmente. Difícil resistirse a la creación de un artista ahí en vivo. Excelente la propuesta y la invitación. Ya es a la calle que comienza este fin de semana, va hasta el 20, ¿verdad, en Mercedes? Del 12 al 20 ya empieza el show principal. Después, a partir del domingo, empiezan las clínicas. Y además, entre clínicas y show principal tenemos los toques callejeros, que son unas jams improvisadas, los músicos interactúan. Y después del show nocturno está la jam nocturna, en donde se vuelcan los que quieren seguir, porque esto genera adrenalina y hay gente que no quiere parar. Excelente propuesta. En Mercedes, desde el 12 este fin de semana. Aprovecho ya que estamos hablando de espectáculos musicales, que va a dar un gran espectáculo musical este fin de semana también en el Club de los Titanes y la Tuna con 11 tiros y la triple Nelson a las 21 horas. Espectáculo tremendo allí en la zona de la Costa de Oro. Así que aprovechen. Y bueno, el éxito para todos ustedes con este emprendimiento. Y presentanos el cierre musical vos. Bueno, en esta ocasión vino Manuel Contreras, que es un excelente músico. Él tiene muchos proyectos. Tiene su proyecto solista. Tiene un cuarteto que presentó el año pasado, ¿verdad? Gas. Gas. Y después este año se va a presentar con Trío Cimarron en Shazara Cash y también con Creativa Ensamble y también con Fede Blois como unión total. No, participé en ese proyecto pero no toco. No toco Gas. Bueno, él es además un docente de la UTEC, de la carrera que se está desarrollando ahora en la UTEC en Mercedes y que surgió después de varios años de trabajo con el movimiento, este interés. Y a raíz del interés surgió la carrera terciaria que está buenísima y por eso además vino con nosotros. Muy bien, el cierre es todo, Manuel, entonces. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Mucha suerte, Lore. Buen fin de semana. Hasta mañana, igualmente. Gracias. Buen fin de semana. 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 Buen fin de semana.